Una venganza muy tierna, estilo filme europeo con traducción simultánea. 20 segundos de palmas, próxima improvisación. El arte del balero. Un hilo, un palito y una pelota. Y no la invoco. ¿Cómo puedo hacerlo? ¿Acaso girándolo? ¿Acaso saltando? ¿Un shampoo? ¿Quién lo sabe? Es un movimiento fijo y preciso. ¿Cómo decirle a Susana que hoy será la última práctica? Marlene? Susana Disculpame que llegue 10 minutos tarde El sube se detuvo entre la estación y la que le sigue No hay problema Hace poco me comí una hamburguesa Y siento que no debería haber venido a la práctica de balero con una hamburguesa dentro de mi cuerpo Mira lo que he conseguido Venía con la revista Winkend del mes de agosto Un balero todoterreno que soporta grandes ventosidades También flota y si lo tiras vuelve Oh, me deslumbra pero no sé si estoy preparada para usar eso Es como ponerle una P de principiante a una Ferrari Vas a tener que estar preparada porque Mira, mira, mira que belleza Vas a tener que estar preparada porque hoy es la última lección Se lo dije Se lo dije Me han alistado en el ejército y me dio una acidez que me está matando Mañana a la mañana tengo que entrar que tengo miedo porque soy bajito A los bajitos se los cogen Apenas pisan cubiertas y es Marina se los cogen Por eso no quiero ver más un balero Porque me van a dejar el culo como un balero Apenas gente Toma, apendizo, toma Me lo contó mi padre A él me hicieron eso Él era más bajo que yo Oh, no Oh, la concha de la lora No quiero que te vayas Esto seguramente fue idea de mi padre ¿Acaso tu padre trabaja en el ejército? Sí Sí Él es Apolo 2,14 Tiene cuatro estrellitas acá Una acá Después seis otra acá Y en su nombre Y tiene un novio te verde ¿Cala? Y la tít ¿Tú chocó la puma? ¿Tú chocó la puma? Ah, la flauta La venganza De mi padre Soy una boluda Soy una rebeldita pelotuda Y yo soy una rebeldita Que me lo rompí No sé la venganza De tu padre De pierna No tiene nada ¿Qué? A no ser que La ternura De la venganza De mi padre De tu padre ¿Y yo te repí? Concha de la lora Tal vez te contagie Mi boludez Pero nos podemos ir Puedes no ir A esa situación E irte conmigo Tengo una casa Que está cerca del bosque Pero eso sería Transformarme En un desertor Cobarde Hagámoslo igual Es la forma En la que yo tengo De vengarme A mi padre Me iré con vos Me vengaré Con un amor Y un pati Nos vamos a comer Al costado de la ruta ¿Qué es ese pati? Sea con frito Sea tiernito Bien tiernito Como me gusta a mí Ahora que estamos Al costado de la ruta Voy a buscar un camastro En un barco cercano No me parece buena idea Si nos vamos a ir juntos Carece de sentido Que te vayas Digo Al camastro O hacer dedo Una de dos Al final Soy como tu viejo No me parece buena idea 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 Gracias por ver el video.